Para su fino paladar y celebrar las mejores ocasiones, piscos y vinos francos, desde Moquegua, para el mundo, calidad de exportación, piscos y vinos francos, ofrecemos vino mixtela, borguña, semiseco, pisco Italia, acholado, quebranta y puro, además, macerado de damascos, ciruela y coñac, pedidos al por mayor y menor, urbanización, José Olaya, Eñe trece, camino a esa luz, informes al celular, nueve cincuenta y tres, sesenta y cuatro, ochenta y ocho, dieciséis, o al nueve treinta y uno, ochenta y cinco, cero dos treinta y uno, piscos y vinos francos, del ingeniero, Humberto Franco Donaire, piscos y vinos francos, calidad de exportación. Stream Fitness, verano ahora, llega el verano, punta en forma de la mejor manera, de la mejor manera, el gimnasio Stream Fitness, les brinda, baile moderno, taiyu, full body, entrenamiento funcional, para que puedas tonificar tu cuerpo, máquinas de musculación, con resultados constantes, contamos con los mejores entrenadores certificados, que te ayudarán a cumplir tu objetivo, tanto para aumentar masa muscular, como para bajar de peso, si deseas ser parte de esta gran familia, ingresa a Gimnasio Stream Fitness, se preocupa por tu salud, te esperamos en Calle Moquegua, ochocientos quince, segundo nivel, Stream Fitness, te da la bienvenida, Stream Fitness, verano. Amor, ¿a dónde vas tan rápido? Me voy rápido, Crédit Cop. Amor, te olvides la correa, se te va a caer el pantalón. Más rápido que el correcaminos, más rápido que una gacela, más rápido que el coyote, así de rápidos y fáciles son los créditos de Crédit Cop. Sí, los créditos de Crédit Cop son rápidos y sencillos, pídelos para lo que tú quieras, ¡ah! Y por tus depósitos a plazo fijo, te pagamos la gran tasa, la más alta del mercado, ¡compruébalo hoy mismo! Crédit Cop, Crédit Cop, Crédit Cop, es rapidez y solidez. Crédit Cop, Crédit Cop, Crédit Cop. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Allá! Clínica Servimedco Experiencia médica al cuidado de su familia Anuncia su atención permanente en sus dos clínicas En la avenida Balta número 165 Como también en la avenida Bolívar B2 Frente al complejo Cholo Catacora Rolando Catacora Clínica Servimedco Ofrece a toda su clientela médicos especializados en la diversidad de ramas de la medicina Clínica Servimedco Experiencia médica al cuidado de su familia Gracias a ti Gimnasio Dantol logra el primer premio Citibank a nivel nacional Yo soy Dantol Yo también estoy con Dantol Un premio a tu esfuerzo y el nuestro Nosotras somos Gimnasio Dantol Porque la calidad de nuestros servicios y resultados se sudan día a día Únete a nosotros, estamos en la esquina del gimnasio Gimnasio Dantol de Moquegua, el mejor gimnasio del país En Dantol hay un lugar para ti Calle Arequipa con Lido Urqueda Si tu meta es crecer Descubre tu talento emprendedor en Infotec Estudiando carreras cortas que sí te dan trabajo Técnico en computación y sistemas Asistente administrativo gerencial Asistente contable financiero Secretariado computarizado Cosmetología y belleza Inglés americano Especialízate en Almacén y logística computarizado S10, costos y presupuestos AutoCAD en 2D y 3D Seguridad minera e industrial Y salud ocupacional Analista de crédito y cajero comercial Inscripciones abiertas en la calle Ayacucho 411 Esquina con Libertad Más información al 969-508201 RPM numeral 032-7811 Prepárate para el éxito Es tiempo de Infotec ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches Tengan todos ustedes bienvenidos al programa CC Deportes Reunidos nuevamente para iniciar una nueva semana Con la información deportiva Aquí en su programa CCD Deporte Telesur En cable y en señal abierta en Canal 9 Ahí nos puede sintonizar para ver este programa Y por supuesto también por el Face Estamos saliendo en vivo y en directo Amigos, ayer se jugó la jornada número 2 Del campeonato de la Liga Distrital de Fútbol de Moquegua Todos los partidos se jugaron en el Estadio 25 de Noviembre De espectadores Como siempre, no muchos Pero que seguramente apoyaron Para que los equipos tengan menor gasto En cuanto respecta al pago de arbitraje Y otras situaciones que tienen que cumplirse con pagar En cuanto a la fecha Tenemos que dar a conocer a Males Televidentes Que fue una fecha de muchos goles Se convirtieron 16 goles en esta jornada Una fecha de buenos goles De buenos goles Como el convertido por Mar Mercado De Juventud Cobresol Un golazo de media vuelta Que lo hemos considerado el mejor gol de la fecha ¿No? Por la... Como ha sido la concepción de la jugada ¿No? Un buen servicio de Incio A Mar que se encontraba en el área Que la paró con el mulo La martiró con el mulo Le dio un giro Y un buen remate Venciendo al portero del equipo de San Antonio El otro gol que también lo podemos considerar Es el tiro libre Del mismo Martín Mora Un tiro libre perfecto Perfecto Que anotó Pero En la votación Sale el mejor gol de la jornada Número 2 El convertido por Mar Mercado De Juventud Cobresol El goleador de la jornada El goleador de la jornada Yoao Villalobos De José Carlos Mariatti Que convirtió Cuatro goles Convirtió cuatro goles En la goleada Que le propinó al conjunto de Francisco Falman Por 7 a 1 Irreconocible Irreconocible Este equipo de Francisco Falman Contra Huracán Contra Huracán La fecha 1 Se hizo un buen partido Jugaron bien los dos equipos Pero ayer Fue una noche Fatal Una tarde Perdón Una tarde fatal O una mañana fatal Para el equipo de Falman Y que sí nos alegró Definitivamente Fue el accionar Del conjunto de José Carlos Mariatti De San Francisco Que ya se vio Un equipo más cohesionado Un equipo Con mejor toque de balón Con mejor distribución En el terreno del juego Con tener más la pelota Y eficaz En la parte ofensiva Como repito Con cuatro goles Convertidos por Yoao Villalobos Que se convierte En estos momentos En el goleador Del campeonato Y el mejor jugador De la fecha Y el mejor jugador De la fecha También destacar Los dos goles Que ha convertido Ricardo Suez Yurgen Suez Más conocido como Yurgen Suez Para el mismo Club José Carlos Mariatti Buenas atajadas También hubieron Por parte Del alquero De Melgar Troy Núñez Una buena actuación De Diego Diego Tejada Del conjunto De Tixani Que tuvo Una tarde Realmente Muy buena Porque evitó En varias oportunidades Las llegadas Fundamentalmente De Roberto Iraja Que fue El que jugó Solo Fue el que jugó Solo En la parte ofensiva Del conjunto De Atlético Y Huracán No tenía Acompañantes No tenía Acompañantes No sé A qué juegan Los demás Jugadores Del Atlético Huracán Si solamente Dos Los jugadores Que se baten Por el equipo Hay que decirlo Hay que decirlo Porque al resto De muchachos Todavía le falta Mucho Le falta mucho Realmente Para vestir La casaquilla De Teto Y Huracán Y demostrar En el terreno De juego Por qué Están Vistiendo La casaquilla De Globito Y en el arco Eder Ramos Eder Ramos Que a pesar A pesar Que le han convertido Tres goles La academia Tixani Creo que también Salvó En muchas oportunidades De ser Batido El equipo De Atlético Y Huracán Y especialmente Eder Ramos Y de la academia Tixani Una muy buena Atuación De estos muchachos Que de alguna Forma Manejaron El partido Tuvieron En la parte Ofensiva Muchachos Que tienen Mucha ambición De salir adelante Como en el caso De Juan Carlos Rospigliosi Por ejemplo El chico Jim Apasa ¿No? Jim Apasa Un delanterito Que tiene Muchas condiciones Muy habilidoso Con la pelota Y El chico Kevin Juárez Que no Jugó En la posición Que nosotros Hemos visto Jugar el año Pasado Como delantero Ahora Jugaba un poco Más de volante Un jugador Mixto Que quitaba Pelota Que armaba Y que Definitivamente Esto Ha ayudado Bastante Acompañado Por supuesto De Dani López Un jugador De experiencia Que es el Caudillo Del equipo De la academia Metinzani Y que Huracán Mostró Por momentos Por momentos Situaciones De riesgo Por parte De Roberto Iraja Como reitero Que estuvo Solo Estuvo solo En la parte Ofensiva Se batió Se sacrificó Roberto Iraja Para poder Anotar Y ayudar Al equipo Atlético Huracán Que Tuvo Desorden Tuvo Desorden Dentro Del partido Dentro De 90 Minutos Y eso Le desfavoreció Mucho Al equipo De Globito El mejor partido Definitivamente Esta jornada Fue el compromiso Que se jugó Entre la academia Metinzani Y el conjunto De Atlético Huracán Melgar Sigue ganando Está invicto Está puntero Está liderando La tabla De colocaciones Con Juventud Cobresol Que nuevamente Que nuevamente Vuelve Ha vuelto A jugar Y ganar El compromiso Con la gente Que tiene Con la disposición De los jugadores Que ya poco a poco Se están Conociendo mejor Se está Amalgamando Más el equipo Y que nos Extraña Que no esté Actuando Belit Uno de los jugadores Claves Del conjunto De Juventud Cobresol Como repito Estuvieron Dos goles Espectaculares En este partido Que ganó Cobresol Dos goles Espectaculares Por parte De Mar Mercado Y del chico Martín Mora De Estuquiña De San Antonio Si bien es cierto En la primera Rueda Nosotros Nos decepcionamos Por su actitud Por lo que pusieron En el terreno De juego No estuvieron De acorde A jugar Un campeonato De la primera División Esto hay que decir Lo hay que hacer Claro No porque Los que están En primera división En la liga superior Del distrito De Moquegua De Moquegua Y están los mejores Están los que Tienen buen pie Los que son Inteligentes Para jugar Los que Saben Hacer lo que El técnico Le dice Dentro De lo programado Durante la semana Lo dijimos La semana pasada Pero Hay que decirlo También ahora Que a pesar De que estos equipos Han perdido Han perdido Mostraron Algo más Mostraron Algo más A pesar de la derrota Mostraron Mayor actitud Mostraron De repente Un poquito más De fútbol Un poquito más De fútbol Que todavía falta ¿No? Que todavía falta Para decir Están jugando bien Pero mostraron Ganas Ganas En el terreno del juego Yo creo que eso Es importante Y la gente Y la gente Amable televidente Cuando va al estadio Va a ver A jugadores Que se sacrifiquen Que corran Que marquen Que quiten pelota Que jueguen Que noten goles A eso va la gente No va a haber Partidos aburridos Partidos con jugadores Que son displecentes Displicentes En el terreno del juego No Lo importante Es la actitud Lo importante Es el corazón Que le ponen Cada uno de los jugadores Así sea la derrota Así sea la derrota Eso es lo que le gusta A la gente Ver en cada uno De los partidos De la primera división Entonces Como le digo Fue una tarde Un domingo En lo particular Agradable Para mí Agradable Por lo que se vio Por lo que se vio En el terreno De juego En cuanto respecta Al fútbol profesional Volvió nuevamente Alianza Lima A caer Volvió Sporting Cristal Nuevamente Por Le quitaron El invicto Ayacucho Le quitó El invicto Al conjunto De Sporting Cristal Por otro lado El Melgar de Arequipa De visita Sacó un buen resultado Le ganó Al Carlos Manucci De Trujillo Y en el cual Pues este Melgar Ahora Tiene que afrontar Los partidos De la Copa Libertadores El martes Estará jugando Con San Lorenzo Al igual También que Alianza Lima Tendrá que jugar Su compromiso Por Copa Sporting Cristal También tendrá que jugar Esta semana Su compromiso Por Copa Libertadores Semana Decisiva Semana Trascendental Para los equipos Peruanos En la Copa Libertadores Yo creo que Si acá Hay derrota Hay derrota Chao Le dicen O un empate Lo que necesitan Los equipos nacionales Es ganar Es ganar Su partido de Copa Son difíciles Pero No les queda otra No les queda otra Si no Ya Sería un recontra Fracaso De los equipos Peruanos En la Copa Libertadores La Sub-17 Se viene jugando En estos momentos Perú Juega con La selección de Paraguay ¿Cuánto va José? Está perdiendo 1 a 0 Bueno Está perdiendo 1 a 0 La selección peruana Y si pierde Creo que también Le dice adiós A las aspiraciones De clasificar Al Mundial Sub-17 De Rusia El viernes Se recuperó En el segundo tiempo Un buen segundo tiempo De Perú Creo que unos Cinco minutos más Le empataba Al seleccionado De Chile Tuvo una muy buena Recuperación Que estaba perdiendo 3-0 Y después Logró convertir Dos goles La selección peruana Así que esperamos De que Esta derrota Momentánea Del equipo peruano En esta Sub-17 Logre remontar El marcador Chile ganó Ganó Perdió Chile ¿No? Perdió Chile En la cual pues Las situaciones Las posibilidades Se ponen Muy latentes Para la selección peruana De Fútbol Sub-17 Destacar también Amales televidentes La Vuelta De Paolo Guerrero La vuelta De Paolo Guerrero Defendiendo ahora La sede La cazaquilla Del club Internacional De Brasil Y debutó bien Debutó Convirtiendo Un golazo De cabeza Paolo Guerrero Los hinchas Estuvieron contentos Por su debut Por nuevamente Estar en las canchas Después de Cuánto tiempo Un año y medio Aproximadamente Paolo Guerrero Vuelve al A vestirse De corto Pero ya ahora Oficialmente Y la posibilidad Existe de que Paolo Guerrero En Copa Libertadores Juegue en Lima Frente al conjunto De Alianza Lima Muy bien Ya para iniciar El programa Con los partidos De la primera división Vamos de inmediato A pasar El compromiso Resumen Del partido Del triunfo Del conjunto De Melgar Por dos tantos A cero Frente Al conjunto De Juvenil Estuquilla Veamos las imágenes 6-1-0-6-5 Deja tu mensaje Después de tono Muy bien Esas son imágenes Que están viendo En estos momentos Amales televidentes El compromiso De Melgar De Melgar Las cazaquías Tipo Barcelona De España Mientras que El equipo De Juvenil Estuquilla De Blanco Camisetas Parecidas No habían Chalecos Así que Tuvieron que Ponerse al revés La camiseta A los de Juvenil Estuquilla Para poder jugar Este Compromiso Un partido Donde Destacamos Como lo dije En el preámbulo Del programa Destacamos La superación Si bien es cierto No en una totalidad Pero que al menos Los equipistas De Juvenil Estuquilla Le pusieron En el terreno De juego Que lo único Que pensaban Era ganar El partido Tratar de hacerle Un buen Compromiso A Melgar Que venía Con Toda la motivación ¿No? Del caso Luego del triunfo La semana pasada Frente al equipo De José Carlos Mariachi Por un gol a cero Y lo es De Melgar De repente Con algunos jugadores Que ya Están jugando En primera división Tomaron Tomaron las cosas Con mucha calma Responsabilidad Dentro del terreno Del juego De repente Un poquito más ordenado Que Juvenil Estuquilla Y eso A mérito Definitivamente De El bagaje Que tienen Algunos jugadores Que ya Han participado En años anteriores En primera división Un triunfo Claro Un triunfo Claro Por parte De Melgar Que se asienta En la primera Ubicación Conjuntamente Con el conjunto De juventud Cobresol En estos momentos Melgar Y que Si bien es cierto Está ganando Está mostrando Como repito Algo interesante El conjunto De Melgar Pero Tiene que ser Mucho más Lo que Tiene que mostrar En el terreno Del juego Para poder De alguna forma Tentar De repente Estar Entre los cuatro Grandes Del fútbol Local Todavía faltan Algunos partidos Por jugarse Y esto De los tres puntos Pues es engañoso Así que Melgar Si quiere Mantener El invicto Si quiere De alguna forma Estar Entre los cuatro Primeros Creo que tiene que Prepararse Tiene que entrenar Un poquito más Demostrar Físico En el campo Creo que Es importante En cada uno De los jugadores Ya iniciando El segundo tiempo El primer tiempo Terminó Cero a cero Aguantó bien El conjunto De Estuquiña Hay un centro Hay un rechazo A la defensa Del equipo Blanco De juvenil Estuquiña Donde Reitero Mostró Actitud Mostró ganas En el terreno De juego Contra el conjunto De Melgar Y que también Esto ayuda De alguna forma Que los jugadores Si bien es cierto No están Entrenando Normalmente Solamente Algunos se juntan Para jugar El campeonato De la primera Los ayuda Estos partidos Para conocerse mejor Para Saber Sus ubicaciones Es el gol De Brian Ramos El gol De Brian Ramos El primero Para el conjunto De Melgar Buena jugada Por el sector De derecho Que recibe El pase Solo Brian Para convertir El gol El primer tanto Del conjunto De Melgar Luego El segundo tanto Vendría Por intermedio De Albert Vélez Albert Vélez Anotó A los 34 A los 84 minutos Perdón Del segundo tiempo Y Brian A los 57 minutos De el Partido Triunfo Claro Por parte Del conjunto De Melgar Que Lo ubica Pues reitero Como Coelirando La tabla De colocaciones Con el conjunto De Juventud Cobresó Buen triunfo Del equipo De Melgar Que ahora Esta semana Esta semana Tendrá Un partido Difícil Con San Antonio Estará jugando Con San Antonio El conjunto De Melgar Este Domingo Ya en la tercera Jornada Ahí estamos Viendo imágenes Del compromiso De Melgar Con Juvenil Estuquiña Partido Que se jugó A primera hora En el estadio 25 de noviembre Muy temprano Arrancó este compromiso La segunda fecha Del campeonato De la primera divisional De la liga Mosquehual Hay algunas acciones Que estamos viendo Un tiro libre Muy ceñido Muy ceñido Rechaza la defensa Del conjunto De Melgar Troy Que hace Simplemente Ahí Otra acción Buena Por parte Del jugador Troy Que el año pasado Salió Como la figura Del partido Final del compromiso Jugado pues El día domingo En nuestro primer En el estadio Buen triunfo De Melgar Frente A Juvenil Estuquiña Como repito Va Liderando Conjuntamente Con Juventud Cobre Sol La tabla De colocaciones Luego De la pausa Estaremos Con el segundo Partido De la jornada Donde El conjunto De José Carlos Mariaty José Carlos Mariaty Derrotó Por 7 a 1 Por 7 a 1 A Falman Irreconocible Nunca le he visto Perder el club Por esa cantidad De goles A Falman Pero Ayer Este equipo Estuvo Irreconocible En el terreno Del juego Muy buen trabajo Por parte Del José Carlos Mariaty Esto hay que Destacarlo Vamos a la pausa Y retornamos Con el segundo Partido De la primera División De la Liga Del Cercado Para su fino paladar Y celebrar Las mejores ocasiones Piscos y vinos francos Desde Moquegua Para el mundo Calidad de exportación Piscos y vinos francos Ofrecemos Vino Mixtela Borguña Semiseco Pisco Italia Acholado Quebranta y puro Además Macerado de damascos Ciruela y coñac Pedidos al por mayor y menor Urbanización José Olaya Eñe trece Camino A esa luz Informes al celular Nueve cincuenta y tres Sesenta y cuatro Ochenta y ocho Dieciséis O al nueve treinta y uno Ochenta y cinco Cero dos treinta y uno Piscos y vinos francos Del ingeniero Humberto Franco Codon aire Piscos y vinos francos Calidad de exportación Stream Fitness Verano ahora Llega el verano Ponte en forma De la mejor manera De la mejor manera El Gimnasio Stream Fitness Les brinda Baile moderno Taiyu Full Body Entrenamiento funcional Para que puedas tonificar tu cuerpo Máginas de musculación Con resultados constantes Contamos con los mejores entrenadores certificados Que te ayudarán a cumplir tu objetivo Tanto para aumentar masa muscular Como para bajar de peso Si deseas ser parte de esta gran familia Ingresa Gimnasio Stream Fitness Se preocupa por tu salud Te esperamos en Calle Moquegua Ochocientos quince Segundo nivel Stream Fitness Te da la bienvenida Stream Fitness Verano Amor ¿A dónde vas tan rápido? Me voy rápido a Credicop Amor Te olvides la correa Se te va a caer el pantalón Más rápido que el correcaminos Más rápido que una gacela Más rápido que el coyote Así de rápidos y fáciles Son los créditos de Credicop Sí Los créditos de Credicop Son rápidos y sencillos Pídelos para lo que tú quieras ¡Ah! Y por tus depósitos a plazo fijo Te pagamos la gran tasa La más alta del mercado ¡Compruébalo! ¡Hoy mismo! Delicop, delicop, delicop Es rapidez y solidez ¡Hoy mismo! ¡Muy mismo! ¡Muy mismo! ¡Muy mismo! ¡Gracias! ¡Gracias! Clínica Servimedco, en la avenida Balta número 165, como en la avenida Bolívar B2. Clínica Servimedco, experiencia médica al cuidado de su familia. Atención con médicos especialistas en las diferentes ramas de la medicina. Clínica Servimedco, experiencia médica al cuidado de su familia. Clínica Servimedco, experiencia médica al cuidado de su familia. Clínica Servimedco, experiencia médica al cuidado de su familia. Clínica Servimedco, calidad minera e industrial. Y salud ocupacional, analista de crédito y cajero comercial. Inscripciones abiertas en la calle Ayacucho 411, esquina con libertad. Más información al 969-508201, RPM, numeral 032-7811. ¡Prepárate para el éxito! ¡Es tiempo de Infotech! ¡Prepárate para el éxito! Muy bien, vamos a continuar con el programa aquí en CCD Deportes y de inmediato nos vamos al segundo partido donde el José Carlos Mariatti fue otro equipo. Fue otro equipo realmente, este equipo de José Carlos Mariatti. Con imágenes, José, revisamos el compromiso con imágenes. Ahí vemos al equipo de José Carlos Mariatti ingresando al GRAS Natural del Estadio 25 Noviembre. ¡Qué bonito jugar en GRAS Natural! ¡Realmente diferente! Se nota en el jugador otra forma de jugar, las ganas que tienen para movilizarse. Es diferente, totalmente diferente. Este es el equipo de Falma, que del arranque los vi algo desmotivados. No sé qué ha pasado, creo que la noche anterior era la fiesta de la Vendimia, creo José. Me parece, no me parece, o me estoy equivocado, pero para que pierda así Falma, es para ponerse a pensar, ¿no? Es para ponerse a pensar. Si habrán estado o no en la Vendimia, no lo sabemos, pero nunca lo hemos visto accionar de esa manera al equipo de Falma. Ahí está el saludo con los señores referis, primero con los jugadores. Quiso sorprender ahí, en el primer toque de la pelota, pero el portero Mena, de muy buena actuación, este chico también ha crecido. Ha crecido, lo vimos debutar en la primera división en el IST, José Carlos Mariatti. Luego pasó, creo, a conformar la fila de Creicó, de San Cristóbal Creicó primero, ahí trabajó, entrenó, se preparó bien este muchacho. Y ahora lo vemos, pues, en José Carlos Mariatti como titular, ya más maduro, ¿no? A pesar de la juventud que tiene Mena, ¿no? Gerardo Mena, chico que tiene 18 años, si no me equivoco. Caramba, lo noté más maduro, mejor parado bajo los tres palos del equipo de José Carlos Mariatti. Acá una posibilidad, una posibilidad que no es bien ejecutada por parte de los de Falma, ¿no? No aprovecharon los disparos con pelota detenida. Otra posibilidad por parte, rápido nomás del contragolpe, por parte del jugador Joao Villalobos, que como repito, se convirtió en la figura. Total dominador del compromiso, el equipo del José Carlos Mariatti, los de camisetas medio rojizos, son los de José Carlos Mariatti, y azul, el Francisco Falma. Ahí está Joao Villalobos luchando contra dos jugadores, le cae un codazo, y no dice nada el juez de línea. Volviendo a atacar constantemente, el equipo de José Carlos Mariatti, Falma se defendía, tratando de impedir los ingresos de los atacantes a esta cabina. El primer tanto, con golpe de cabeza, anota Jürgen Suez para el conjunto de José Carlos Mariatti. Este gol llega a los 14 minutos del primer tiempo, que ya estaba atacando, estaba atacando, incomodando a la defensa del conjunto de Falman, que no reaccionaban para nada. Estaba hecho, no sé, hicieron agua la defensa del alquero. Talla, me extrañó verlo atapar de esa manera, que rápido le conviertan goles. Lo sabemos ver a Talla tapar mejor, tratar de que su valla no sea batida, pero, lamentablemente, pues, el día domingo tuvo una noche negra. Este es el segundo gol, convertido nuevamente por Jürgen Suez. Por Jürgen Suez, convierte para José Carlos Mariatti. Nuevamente ahí un servicio del número 10, Guber Rodríguez. Un buen volante también este muchacho, Guber Rodríguez. Si no me equivoco, este debe ser el chico que ha estado entrenando en la San Martín, en Lima, en las divisiones menores de la San Martín, teniendo la posibilidad, de repente, o pensando, quedarse, jugar jugo profesional. Debe ser el Guber Rodríguez, o me estoy equivocando, ¿no? Me estoy equivocando. Si es así, bueno, está jugando en un equipo de primera división. Es el penal, convertido por Arón Vélez, ya 3-0. 3-0 a los 31 minutos del primer tiempo. Ya le habían convertido 3 goles al conjunto. Buen disparo, buen remate arriba, esquinado, por parte de Arón Vélez, que está volviendo por su fuero de estos muchachos. Ya lo dijimos también, ojalá que este chico vuelva a ser el Arón Vélez de unas temporadas que lo vimos jugar bien, anotando goles, siendo líder. El primer tanto de Joao Villalobos para el equipo de José Carlos Marietti. Tanto convertido a los 32 al minuto. Al minuto del penal, Villalobos, que tiene buena velocidad, tiene pique, tiene buen remate, logra convertir su primer gol en el campeonato de la primera división, defendiendo la casaquilla de José Carlos Marietti. Están felices, el amigo Cipriano Laque, Esfigueroa, están felices por el triunfo. Este es el otro gol, José. Nuevamente, Joao Villalobos convierte para el conjunto del José Carlos Marietti. Goleada contundente, clarísima, superior en el terreno de juego, el equipo de José Carlos Marietti. No tenía reacción, no podía reaccionar el equipo de Falma, que eso hubiera sido lo ideal, reaccionar de la situación de esta goleada que le estaban propinando. Otro gol, nuevamente, ahí convirtiendo para el conjunto del José Carlos Marietti. No podían reaccionar de esta situación que venía atravesando en estos momentos el equipo de Falma. Ya se sentían derrotados, se sentían derrotados. Y ellos mismos dirían, ¿cómo no termina el partido ahorita? ¿Cómo no termina el partido ahora? Esto nos van a llenar, nos van a seguir ganando. Pero es la cuestión de que se replantee el partido o defender, porque atreverse a proponer de igual a igual a José Carlos Marietti, que es un equipo que ha venido entrenando muy conscientemente durante dos meses, es un equipo que se ha reforzado bien, creo que los de Falma saben esto, se ha reforzado bien para buscar el campeonato, quieren campeonar, tienen buenos jugadores entre sus filas, que muchos de ellos ya han participado en etapas regionales, en etapas nacionales. Entonces siempre hay un peso, hay un peso del equipo por parte de las individualidades de cada uno de estos muchachos y el juego en conjunto que se notó. Se notó un buen toque de balón, un buen desplazamiento en el terreno de juego, lo que era difícil pues de que Francisco Falman pueda impedir, pueda impedir las acciones que hacía el conjunto de José Carlos Marietti. Otra buena intervención por parte de Gerardo Mena, alquero del conjunto de José Carlos Marietti, final del primer tiempo, albido del partido, señor Edilberto Córdoba, de buena actuación. Arranque del segundo tiempo, hay un intento por parte de Falman, de tiro de esquina, sale bien el portero Gerardo Mena para lanzarse y atrapar el balón. Seguían las acciones de este compromiso, seguía atacando José Carlos Marietti, tenía la pelota más tiempo, el mayor porcentaje de los 90 minutos. Fue claro, fue claro en sus determinaciones ofensivas, y que ahí está clarísimo, fue la contundencia de los goles. Ahí está otro gol, convertido por el conjunto de José Carlos Marietti. Ese es el número 8, nuevamente Joao, Joao Villalobos, buena jugada por parte de Hugo Rodríguez, por el torero izquierdo, saca la pelota, ahí está Joao, remate y gol. Y gol, nada que hacer el portero, talla la defensa caminando, deambulando. Pero estaban, parece, con una venda en los ojos, los amigos de Francisco Palma. Creo que tienen que volver Valdés, los jugadores de experiencia en el equipo, para darles mayor presencia. Felicitamos la labor de la juventud, los muchachos, pero siempre hay que tener a alguien al costado de experiencia para que los guíen en el terreno de juego, los orienten en el terreno de juego. Vemos muchos de ellos deambulando, deambulando en el campo, no saben qué hacer, no sabían qué hacer. Este chico Vizcarra, por ejemplo, que anotó un golazo la semana pasada, a Ede Ramos, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Entonces, es lo que se necesita, ¿no? De repente hay un entrenador que ponga más interés en el trabajo de los muchachos, cómo deben desempeñarse en el terreno de juego. Para ellos están debutando en primera división y debutar en primera división es bravo, es difícil, es difícil para uno que recién empieza, de repente ya con el transcurrir de los partidos, lógico que van agarrando experiencia, pero hay que hacerle dar confianza, hacerle dar confianza a los muchachos y quién más que el entrenador y por supuesto los jugadores de experiencia que están en el terreno de juego. Seguían las acciones en el estadio 25 de noviembre, contundente la presencia de José Carlos Mariatti, que si sigue jugando así, mostrando buen fútbol, es uno de los favoritos, y lo digo desde ahora, es uno de los favoritos para llevarse el campeonato 2019. Y hay que ser claros, hay que ser claros, es el equipo que mejor se ha reforzado en la temporada 2019 con jugadores de buen pie para el fútbol local y para el fútbol regional. Eso que se tenga clarito, amables televidentes. Más allá, habrá que determinar, habrá que ver el proceso, el procedimiento que tengan como jugadores, si es que se logra por ahí. Yo me estoy adelantando, llegar a una etapa nacional, ojalá sea así, ojalá sea así, pero ya son diferentes los niveles de fútbol en el fútbol macho en la Copa Perú. Gran actuación de Joao Villalobos, fue desequilibrante en la parte ofensiva, cuando tenía la pelota en los pies, olfato de gol, olfato de gol, bien complementado por Cornejo, por Javier Cornejo, apoyado también por Ricardo Suez, por Chico Rodríguez, Adán Llamoca, Aarón, en fin, otros jugadores que destacan en este equipo de José Carlos Mariaglia. El descuento llegaría por la vía penal, convertido por Eric Cartagena, el gol de honor vendría por la vía penal y que a propósito también fue expulsado el jugador Jordan Ugaz o Juan José Ugaz. Juan José Ugaz, este es otro de los goles, otro gol convertido, no, anulado, lo anularon a Suez, le anularon el gol a Suez. Este es un gol anulado de José Carlos Mariaglia. Francamente que a mucha gente ha desilusionado la participación de Francisco Falman en este campeonato, en este partido. Ojalá se recupere, ojalá se recupere Francisco Falman. Siempre ha sido un equipo que ha sido protagonista en los últimos años, desde que lo vimos jugar en la primera división hace nueve años, este es el gol de Cartagena, un disparo rasante al poste derecho del portero Mena, que por más que se lanza Mena no logra bloquear la pelota. Gol de Cartagena, el gol de descuento para el conjunto de Francisco Falman. El de honor, el de honor. Bueno, Ramos, bueno, listo, Ramos, bueno, acá ponen Cartagena en la planilla. Muy bien, bueno, vamos a revisar bien entonces la planilla. Bueno, en la imagen sale Ramos, el que anota el gol, y aquí está en la planilla el jugador Cartagena, Zapata, el gol a los 90 minutos de tiro penal para el equipo de Falma. Muy bien, ahora José Carlos Marietti en la siguiente jornada, en la fecha número tres, este es un partidazo que se viene, juega con el conjunto de Cobresol, no, perdón, José Carlos Marietti con la Caima Tixani, partidazo, partidazo imperdible, imperdible, ambos equipos vienen de golear, vienen de ganar y se enfrentan esta semana, esta semana se enfrentan. Muy bien, José, ¿qué partido tenemos por favor del fútbol profesional? Ya, vamos con el partido de Alianza Lima que perdió, le voltearon el partido Alianza Lima el Real Garcilaso del Cusco ya en el banco con Reynoso, uno de los, para mí, para mí, para mí en lo particular es el mejor técnico del Perú en estos momentos, el mejor entrenador. Vamos con el triunfo de Real Garcilaso. En este resumen que fue un tiempo para cada uno, muy parecida a la forma de encarar el partido, natural, toma la iniciativa, intenta tomar la iniciativa Garcilaso, Alianza defenderlo, apuesta por las contras y en una de esas contras termina poniéndose uno a cero con un golazo, con el golazo del partido a través de Oseño Rey. Después, se dan esas dos circunstancias puntuales, la de los dos penales que son los que terminan convirtiendo y dejando al final del partido. Un ganador que es Garcilaso, Vicente. Sí, yo veo un partido, Eduardo, con una posición de balón muy alta de Garcilaso en el primer tiempo, pero que tenía problemas para la profundidad y para ganar los golos individuales. Cuando vamos a ver, técnicamente la mejor jugada del partido, pierde un balón Garcilaso en tres cuartos de campo, viene la contra, buen cambio de frente de Quebeo, y Yoa Rey le gana la espalda a Mides en esta acción y también con Don Eche se mete mucho con los centrales, tú hablabas bien de Afonso que hace una diagonal para jalar la marca de Kine y de Robles y ya lo otro fue la virtud técnica de Yoa Rey. De acuerdo. Pero después viene los errores de Alianza, en su mejor momento largo, por eso hablábamos de lo puntual, ¿no? Mira, mire este jalón de Rioja sobre Regifo. Los penales son, eso es indiscutible, el tema es que no había una superioridad manifiesta en cuanto a situaciones ofensivas de parte de Garcilaso y lo mismo se da para Alianza en la segunda etapa cuando entra a dominar el partido, obligado por las circunstancias, arriesgando espaldas y a pesar de la poca tenencia del balón para la segunda etapa de este Garcilaso, encuentra en situaciones puntuales como esta, el poderse poner adelante en el marcador y soportar, como bien lo dijo Cosío, soportar hasta el final un 2 a 1 que lo pone con 15 unidades en la tabla y con una situación muy expectante para lo que se viene por delante. A 6 puntos de Binacional se pone Garcilaso con Ayacucho y con la idea todavía de pelear el campeonato de apertura. Esta es la única jugada me parece clara que tiene el pase de entre líneas de Manco para Sousa. Puso gente en ataque Garcilaso pero al final terminó siendo dominado por una alianza que yo creo que mejora mucho en la parte complementaria del remate que le saca a Cartagena el arquero Ferreira fue importante del equipo de Juan Reynoso un entrenador estudioso que sabe mover sus piezas dentro del terreno de juego y que mucho apuesta a la modificación de algunos jugadores dentro del terreno de juego y da la alternativa también a los suplentes que arranquen de titular ojalá le vaya bien a Juan Reynoso con el equipo de Real Garcilaso Cristal sigue de derrota en derrota ahora perdió el invicto perdió el invicto en el fútbol de la Liga 1 del fútbol profesional frente al conjunto de Ayacucho FC y no hay dudas Maxi que no hay un tiempo igual al otro al final terminamos diciendo lo último que es un triunfo justo esta es la jugada más polémica mañana tienen que hablarla porque pudo cambiar el partido diferente pero bueno la dejamos ahí pero se alternaron un cristal Julián que no bajó los brazos equipo alterno viene golpeado con la derrota de la Copa Libertadores le faltó un 9 dentro de todo pero le dio la pelea y este Ayacucho le ha ganado a Binacional le ha ganado a la Alianza le ha ganado al Bolsa en el Callao y ahora le gana al puntero y le baja el invicto claro en el primer tiempo atacó más tuvo más la pelota pateó Manzalar pero el gol lo hizo Ayacucho y le hizo la figura que es Preciado intenta darse interceptar un pase mira y termina abriendo para Preciado que pasa fácil aquí entre los dos estaba lejos Merlo dijimos por eso no hay un escalonamiento no hay una una cobertura apropiada y tienen la oportunidad para rematar suave cruzado el clásico baile de Preciado y comienza a manejar de ahí el partido Cristal intenta con lo batón hasta que lo batón se cansa Ortiz no aparece que era el indicado a ser digamos por experiencia aparte es por pegada también porque tiene un gran remate de afuera y por eso tuvo el gol y tuvo a la más clara porque este cabecazo Montez es la jugada más peligrosa quitando el gol que nos da el primer tiempo y es para la de Acucho Precio que hoy ganó tal vez sin necesitar de su goleador y debe estar contento hubiera de no depender solamente de un jugador para ganar un partido como Mauricio Montez y acá empezando estos 5 o 6 primeros minutos empiezan con unos remates espectaculares después del partido se cae en un bache se cae en un bache físico porque también a Acucho llena el medio campo de gente exacto sale también Arviles que había entrado por una función y entra uno de otra de marca y después ya replantea vivas más ofensivamente y deja espacios y acá viene el segundo y ves a Flavio Gómez mira acá no hay un volante para tomarlo porque la niña de 4 está metida dentro de la área y no hay nadie ni siquiera fuera del área fíjate se pasaron todos dijo el mexicano bien claro claro se van metiendo por la inercia de la jugada hacia adentro y tienen la libertad que había salido pre-tele en la intención de cambios ofensivos ingresó el debutante Lisa que tuvo una opción que la llevó dos veces Gallardo 2001 Flavio Gómez y no cambió Cristal no modificó el resultado muy bien buen triunfo del equipo ayacuchano frente al actual campeón del fútbol peruano Sporting Cristal que perdió el invicto en Ayacucho tienen que aprovechar sus condiciones local tienen que aprovechar lo que tienen para sacar resultados así tiene que ser el fútbol no hay más pero en Manucci perdón en Trujillo no sé qué pasó con el Carlos Manucci ha hecho buenos partidos allá Melgar sorprende definitivamente luego de un triunfo importante en la Copa va a Trujillo logra un resultado muy bueno para el equipo melgariano que le ayuda a sumar tres puntos más en la tabla y va con un brillón importante a jugar a Argentina frente al conjunto de San Lorenzo triunfo de Melgar de Arequipa de visita en Trujillo Binacional perfecto entonces vamos con el partido de Binacional que le volteó el compromiso a Piratas FC y nos queda bien claro la gran capacidad de recuperación de Binacional recibiendo este primer gol no pudo cruzar mitad de campo por mucho momento en el primer tiempo sometido a la habilidad de Aguirre a la presión del conjunto de Pirata para luego en el segundo tiempo mostrar la sapienza de su entrenador como administra un plantel corto si la buena lectura de Arce sobre todo en el segundo tiempo para retornar a Millán a su posición habitual un Millán que vuelve a jugar por detrás de punta porque recordemos que había empezado 4-4-2 para tratar de taparle las bandas primero se encuentra con este gol balón detenido y después vendrá el segundo por parte de la gente de Binacional para muchos que dicen que Binacional solo gana porque juega en la altura bueno Binacional ha ganado 3 partidos en condición de visitante claro recordemos que le ha ha ganado a Cantolado ha hecho lo mismo con Ancayo con Garcilaso sabe encontrar su ventaja y aquí Vergara que ingresó muy bien le pone el balón en la cabeza a Millán atrás quedó ese primer tiempo donde nominó Pirata atrás quedó también ese gol mal anulado muy bien con este triunfo el equipo de Binacional es puntero absoluto de la Liga 1 del fútbol profesional lo dejó a dos puntos de diferencia al equipo rimense suerte para estos equipos peruanos en la Copa Libertadores en los próximos días que se viene mientras tanto hasta la fecha seguimos triste con la derrota parcial de la selección sub-17 frente a Paraguay acaba de concluir el primer tiempo y esperemos de que en el segundo tiempo el técnico de la selección peruana de fútbol le dio un café como debe ser a los jugadores y tratar puede sacar el partido adelante muy bien amigos tenemos que destacar que van coliderando la tabla de colocaciones del fútbol de la Liga del Cercado Juventud Cobresol 6 puntos y este perdón Mariano Melgar 6 puntos ambos equipos con las vallas invictas no tienen ningún gol en contra tanto Troy Núñez como el portero del conjunto Juventud Cobresol Córdoba Sebastián Córdoba es el arquero del conjunto de Juventud Cobresol los partidos para ganar la primicia los partidos para el domingo tercera fecha 9 y 15 de la mañana Francisco Falma se enfrenta a Juvenil Estuquiña Mariano Melgar frente a FC San Antonio José Carlos Marietti juega frente al conjunto de la Academia Tizani partidazo este partido ha debido de jugarse de fondo partidazo es el tercer partido y Cobresol juega con el IST José Carlos Marietti ambos partidos buenos encuentros que se van a jugar el domingo en el estadio 25 de noviembre amigos gracias por su atención prestada el día miércoles estaremos con los otros dos partidos que nos falta de la liga de primera división del partido del triunfo la derrota de Huracán y por supuesto el triunfo de Juventud Cobresol con dos golazos espectaculares por parte de Juventud Cobresol no se muevan amigos que vienen la carnecita de CSB Deportes de nuestro compañero José Zapata y por supuesto CSB permiso buenas noches ¡Suscríbete! 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 chau! ¡Suscríbete! 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 chau! 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 No me da alguien, no me da alguien No me da alguien Ah, ya, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!